muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de overwatch primero y antes que nada pediros perdón un poco por la iluminación como tal porque estoy cambiando el setup si veis ahí las placas acústicas justo detrás mía todo tengo un poco la habitación hecho un poco desastre y he tenido que cambiar el foco de iluminación por lo tanto quizás se ve un poquillo oscuro pero bueno segundo quería decir otra cosa si no estáis suscritos podéis suscribiros para ayudarme a que siga trayendo contenido de overwatch tercero como la gente no se suscriba a mi canal quería deciros que ésta va a ser o que éste va a ser el último vídeo de aperturas de overwatch por qué motivo porque supuestamente el próximo evento ya estará overwatch 2 así que la próxima caja la haremos con overwatch 2 y ahora vamos a darnos de rollo si os habéis comido la mentira si os habéis comido la mentira tenéis que suscribiros tenéis que darle a like tenéis que compartir y tenéis que ayudarme como bestias que estamos a punto de los 2000 y estamos a nada de los 2000 cuando lleguemos a los 2000 haremos un sorteito como siempre ya sabéis que soy un trozo de los sorteos así que nada vamos a dejarnos de tontería vamos a dejarnos de gilipolleces y ahora vamos a disfrutar del evento vamos a ver lo que han metido y vamos a verlo todo y vamos a abrir 25 vale porque porque no quiero repetir no quiero liar la parda y no quiero que me salga tanta repetida porque al final es absurdo vale pero si a lo largo de este de este evento de navidad traeré pidios e intentaré pues intentaré traeros la mayor posible skin con una partilla vale así que bueno vamos a ver han metido moira han metido reinhardt han metido zeniata han metido zeniata han metido tres semanales vale o han metido al grun al grinch al grun o como carajo se llame uno de ana y este hot rastro hot oh chaval congelación fatal ha llegado a un nuevo modo de juego elimina enemigos para congelarlo o del chaval vale cada inverlandia creo que ahora mismo donde tengo la can no molesto vale aquí nos han dado un nuevo emoticono y vamos a ver 2020 nos ha dado otro emoticono del gorro de mcgree y ya está no efectivamente vale galería de héroes novedades vale esto viene en en la segunda semana vale hay que conseguirlo simplemente con nueve victorias como siempre bastante chula bastante chula elfo que realmente no es elfo realmente es el grinch tiene toda la pinta de grinch está bastante chula también está fresco esta la tengo que conseguir si o si se viene una partida como sea con el fucking hot fresquito la leche no me mola nada tío sé que es el rollo y en su día os dije os acordáis que todos estos eventos nos están metiendo para que vayamos haciéndonos a la idea de un pase de temporada tal y cual aquí tenemos el primer llavero llamémoslo de arma vale no es el arma digamos principal como tal pero si forma parte del arma aquí tenemos el primer llavero es decir tiene pinta de que cuando salga o ver cuando nos van a meter por narices un pase de temporada que no me parece mal si es una manera de que nos motiven a jugar pase de temporada ya vale a mí esta skin no me mola nada pero si la consigo por intentar hacer una partida pero me da igual madre mía brutal es decir se viene partida también no es de mi favorita como tal no me gusta porque me esconde el arma dorada tío me esconde el arma dorada pero está bastante bien maquinista esta sí es una de mis favoritas a pesar de no jugar rey haré una de mis favoritas que no la había visto hasta ahora y se la han sacado flipa leñador tío me parece bien coño hostia chaval está chula yo le hubiera puesto como todos los leñadores pero yo creo que no lo han hecho para que no haya confusión yo le hubiera puesto la camiseta cuadro roja como siempre está chula también os traeré una partida si la consigo y está está lo más parecido a apple legend vale no está mal a mí no me digusta de hecho traeré una partida también con con robo juguete con ceniata y no está mal no está mal ya digo no hay ninguna que me flipe menos mal que compró 25 cajas y no lo hubiera liado parda pero bueno maquinista la quiero sí o sí emperatriz de hielo porque utiliza bastante moira antes por lo menos esta la voy a conseguir pero esta no me preocupa porque es de evento semanal y ya está la verdad que el evento yo esperaba otra cosa pero esta me ha sorprendido la de ceniata bien y por supuesto la de la de rey vale ahora vamos a ver esto del muérdago de baptiz hostia está muy chulo me visca bueno es que mercy no lo utiliza casi nunca brindis vale un brindis brindis está muy guapa de sigma si lo quiero también y brindis winstor horizon one muy guapo vale frases frases que no son relevante muñeco de nieve con eco emperatriz de hielo pues no me mola mucho esto si está guapo esta si está chula pero se viene la tercera semana así que la conseguimos fácil leñador esta no se está maleja y esta si está graciosa tío vale estos son se desbloquea al completar el logro quien dijo frío será a helar a diferentes personas vale así que bueno vamos a dejarnos de rollo y vamos a empezar como siempre con la apertura creo que no molesta aquí si veo que molesto la can ahí la cambiaré vale como siempre invocamos a papayez papayez yo te invoco antes de que de que prohíban las cajas de loot y todo el mundo que no esté suscrito suscribió vale para darme un poquito de energía y ahora abramos cajas vale aquí parece que no molesto vale porque además me he dado cuenta que todas las legendarias salen aquí a la salen en la tercera caja de la izquierda así que empezamos bien vale empezamos bien no empezamos mal todo de invierno vale por ahora nada duplicado voy a cambiar a torrior vale invierno vamos a meternos ya en el invierno una épica empezamos ya con el dinero esta sí es muy guapa pero me gusta menos que la de torrior pero sin embargo si me gustaba en la skin y esta por supuesto la voy a equipar porque me parece me parece muy chula los gorilas de montaña prefieren climas fríos los gorilas lunares preferimos un abrigo joder tío vamos al lío cada 10 cajas supuestamente hay la probabilidad de que me salga una legendaria según archivos del juego vale según probabilidades como tal a partir de la sexta caja empezará a tener duplicadas seguro llevo 5 más o menos llevo 3 o 4 y a partir de las 5 la 10 ya voy a empezar a tener duplicadas como un cosaco vale esta está chula pero me gusta más la de torrior así que la dejamos así por ahora no hay duplicadas en un par de cajas más tendremos duplicadas ya vale 2021 esta está bien no pero ahora nada vale seguimos esta de quién es de moira tío que guapa joder este está muy chulo ya tenemos duplicadas ya vamos teniendo la primera la segunda duplicada ya estamos teniendo duplicadas por lo tanto ya empezará a subir el dinero ya llevamos 4 o 3 duplicadas sin que subiera el dinero y si no me toco ninguna legendaria que espero que me toque alguna legendaria compraré ya todas duplicadas por eso no compro cajas gente porque porque compro 50 cajas me dan 61 me sale todo duplicado es absurdo es absurdo la primera legendaria bueno chavales muchas gracias a todos por haber visto el vídeo y ya me ha salido de que quería ya ya me da igual el evento ya se acabó me ha salido ya ya está equipado soy muy malo con reyhard pero se viene partida con reyhard no es que sea malo que soy un reyhard agresivo sin más se viene partida con reyhard ¿vale? ahí lo dejo ya primera legendaria vale ya todo duplicado ya lo único que me queda es que me salga otra posible legendaria antes de que se acabe la apertura esto está mal tío no deberían de hacer esas cosas tío no deberían de hacer esas cosas loco si te sale la legendaria te tiene que salir por lo menos del evento tío de otros años qué mierda hermano ya está ya está y ahora me voy a comprar la de moira o la de ceniata y yo creo ya que se viene partida se viene partida con el torretita todavía puede salir todavía puede salirme la legendaria de ceniata yo no voy a perder la esperanza lo voy a lo voy a visualizar esta mareja está de lucio tío pero me cago en 10 5 cajas tío oh esta no la tenía tío como que no tenía esta tío y estaba guapísima joder ya todo duplicado tío 4 cajas 3 cajas 2 cajas 2 cajas gente apertura épica me queda una caja tío creo que me han salido todas menos la de moira que me la voy a comprar en 25 fucking cajas yo creo que ha sido una de las mejores aperturas del canal creo que ha sido una fucking de las mejores aperturas del canal había 5 legendarias me han salido 3 me voy a comprar ya la de moira y me la voy a equipar creo que ha sido la mejor apertura del canal hasta el momento así que bueno ponedme en los comentarios con cual de estos 4 queréis primero la partida vale es decir si queréis con ceniata con torjor con reijard o con moira y os traeré una partida realmente os voy a traer una partida de los 4 pero me gustaría que me pusierais en los comentarios cual tenéis preferencia primero lo anoto y la voy subiendo vale quería daros las gracias a todos por pasaros muchísimas gracias por el apoyo que les traigo al canal suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós